Hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos sean todos al canal yo soy Malquilang y les doy la bienvenida al episodio 3 de Escape the Backrooms voy a dejar en la descripción del vídeo todos los otros episodios con la guía del nivel 1 y 2 para escapar al nivel 3 tenemos que encontrar 4 llaves que nos van a abrir la puerta de la salida así que simplemente tenemos que explorar con mucho cuidado porque en este nivel hay un skin stealer les recomiendo también que aprovechen y recolecten el Almond Water que es algo que vamos a necesitar en el futuro si es que no está jugando en modo fácil si que lo vas a necesitar así que aquí tenemos una llave vamos a ir por aquí les voy a enseñar todas las puertas posibles donde pueden aparecer las llaves y mucho cuidado porque el skin stealer está ahí al final no sé si lo pueden distinguir bien se ve un poco raro porque tengo la calidad gráfica baja porque eso ayuda a ver mejor a veces puedes ver a través de las paredes así que ayuda mucho y nada venimos por aquí con mucho cuidado porque el skin stealer está en esta zona y ahí vienen ven ahí vienen hacia nosotros no se apresuren si viene simplemente cierren la puerta con calma porque si spamean se va a meter en la habitación y nos va a matar así que no spameen la puerta la abren una sola vez y ya está tenemos 3 llaves nos falta una con mucho cuidado vamos a ver si ya se fue ahí está venimos aquí y aquí está la cuarta llave pero igual les voy a mostrar como dije donde pueden aparecer las otras en el peor de los casos le va a aparecer en la zona más peligrosa que es en aquella puerta ahí atrás ahí me vio y les puede aparecer o en este elevador o en este de aquí perdón en el elevador no en el armario así que como les digo es la zona más peligrosa porque él casi siempre está en esta área aquí atrás una vez tienen las cuatro llaves simplemente tenemos que ir a la salida podemos ir normalmente o podemos reiniciar el nivel que es lo que a mí me gusta hacer porque así no corro riesgo de que me vaya a matar así que por ejemplo aquí reinicio nivel esto es ya teniendo las cuatro llaves y solamente lo que tendríamos que hacer es venir aquí a la izquierda aquí hacemos derecha y como ven las llaves ya estarán puestas aquí simplemente presionamos cada una y se abriría la salida al nivel 3 que se han puesto